El corolario de una larga historia de agresiones peruanas que siempre buscaban expandirse en territorio. En el Valle del Cenepa, 78 kilómetros no estaban delimitados, después del protocolo de Río de Janeiro. Y ese territorio fue la puerta abierta para una nueva, pero la última, agresión peruana. Alberto Fujimori en 1992 fue recibido en Quito con afecto. Les debo decir que las aspiraciones de paz permanente y amistad que se plantean son plenamente compartidas por un pueblo pacifista como el peruana. Con todos los miembros del Consejo de Defensa. Tres años más tarde, Fujimori movía sus tropas. Usó la guerra para buscar su reelección presidencial y limpiar la imagen de su gobierno venido a menos por graves casos de narcocorrupción al más alto nivel. Acusaba a Ecuador de invadir su territorio en el Alto Cenepa. Denunciaba ocupación. Allí, donde históricamente Ecuador tuvo presencia militar. La agresión no llegó de sorpresa. Los militares ecuatorianos nunca se confiaron. La alerta estaba dada. En medio de la tensión se reforzaba la presencia militar. Y en el ámbito civil nacía ese sentimiento de unidad. Como se puede observar, este es un grupo de diferentes comunidades shuaras de aquí, una de las provincias orientales. Ellos vienen justamente a colaborar con las Fuerzas Armadas en este testimonio de unidad nacional que se ha presentado para enfrentar a las fuerzas invasoras. El 26 de enero empezaron los combates. La superioridad bélica peruana se repelía con decisión y estrategia. Los diablos de la selva, los ibias, estaban desplegados como un grupo de singular importancia. Nosotros no hablar, solo actuar. Los ibias en muchos casos se comunican con sonidos guturales que simulan a los emitidos por los animales de la selva. Igual ocurre con sus movimientos, pues sus desplazamientos casi no dejan huellas. El olor a muerte y a pólvora reinaba en el ambiente. Los morteros, las granadas y las minas peruanas no amilanaron al personal militar. Se preocupen que yo estoy con la moral en alto y he de llegar a la casa bueno y sano. Nunca retrocedimos, siempre estamos con un pie adelante y siempre firmes aquí. Pero hay un día que marcó a las tropas ecuatorianas. El 23 de febrero, 13 soldados murieron en el denominado Miércoles Negro. El día en que se violó el acuerdo del alto al fuego que firmaron Ecuador y Perú ante los países garantes. Pero que Fujimori irrespetó y ordenó un ataque masivo para avanzar hacia los destacamentos ecuatorianos. La guerra continuaba. El ataque antiaéreo daba sus frutos. Caían aviones y helicópteros peruanos. Al final, Ecuador cuenta las bajas de nueve helicópteros y tres aviones supersónicos del enemigo. Sigue volando bajo, siguiendo la cueca del río Tenepa, dirección Paso. Y en tierra había la orden de contrarrestar el ataque peruano. Pero a las 5 de la mañana el alto mando militar ecuatoriano dio la orden. 35 misiles tierra a tierra fueron disparados contra las invisibles posiciones peruanas en la frontera. El presidente Fujimori afirmó que Perú recuperó Tigüinza, que desalojó a las tropas ecuatorianas. Una falacia que levantó las voces de victoria en Perú y su popularidad. Son por lo menos 80 periodistas que quieren llegar al punto llamado Tigüinza. Ese es el centro de la noticia en el mundo. Era la misión al pedazo más importante del territorio ecuatoriano en ese momento. Tigüinza. Los periodistas desembarcaron en el maizal y había que caminar selva adentro. Y al fin, Tigüinza. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial sus mejores experiencias que a su vez las compartimos con ustedes. Y eso se reportó al mundo. Ecuador contabilizó 35 muertos, 70 heridos. Del lado peruano se habla de una cifra no confirmada de 200 muertos. Luego de la separación de tropas se abandonó el destacamento Tigüinza. Era el inicio del proceso de paz. Donde lo que se ganó en el terreno se perdió en la negociación. Pero eso ya es parte de otra historia. Algo importante. La victoria militar y diplomática de aquellos días permitió tener la esperanza de que podíamos recuperar algo del territorio que históricamente habíamos perdido con Perú. Pero el fracaso de 1941. La guerra grande pesaba mucho y dejó un documento aceptado por el país el protocolo de Río de Janeiro. La victoria militar del CENEPA entonces solo sirvió para cerrar la frontera definitivamente y consolidar una paz permanente. Que por supuesto constituyen de por sí logros muy importantes. Más ecuatorianos que nunca y con harto arroz. Y esperando sorpresas. ¡Frescazo nomás!